...conflicto, está la ciudad sin el transporte. Vayan a hablar con Pedro Zavala, que es el dirigente de la Junta Vecinal. Hablen con la Central Obrera, hablen. Si ustedes llegan a un acuerdo, yo voy a aprobar como presidente del Consejo. Ahora que llegamos a un gran acuerdo, a trote se va a la Fiscalía. Ella, yo le digo, tengo testigo lo que ella dijo. Ella nos mandó, en otra palabra. Ahora que nos manda a hacer este trabajo... ¿Qué pasa si el Consejo dice no, es 1.50? Las movilizaciones van a seguir porque nosotros estamos en una crisis económica. O sea, si el Consejo va a querer que la ciudad se quede sin transporte, va a querer que esta ciudad siga en conflicto, va a seguir porque nosotros tenemos toda la voluntad de darle solución, prueba de eso de que nosotros hemos cedido el 1.80. Estamos con Don Hugo Siles, concejal, está con nosotros hoy. Le agradecemos a Don Hugo Siles por estar con nosotros también acá para hablar sobre la otra parte en conflicto. Porque aquí está, hay un acuerdo entre sectores y el transporte, hay una tarifa que ellos han puesto en ese acuerdo. ¿Por qué es ilegal la tarifa? Y le hago dos consultas de una vez para que me explique. ¿Y por qué no puede normar sobre esto en este momento el Consejo? ¿Y por qué la ATT tampoco puede normar? Buenos días, Gary. Primero, yo soy de la posición de que el Consejo Municipal tiene competencia absoluta para normar el tema de las tarifas del transporte público. Es un retroceso el que algunos concejales del oficialismo digan de que esta es una competencia nacional. La descentralización municipal avanzó en este país y finalmente se logró reunir las competencias exclusivas para los gobiernos municipales en este tema. ¿En este proceso de transición de la ley marco de autonomía no hay una limitante en ese aspecto hasta que se regamente? El artículo 96, inciso 4, párrafo 7, dice claramente que esta es una competencia municipal que se fija en función de los parámetros nacionales. Los parámetros nacionales ya están establecidos. Hay un estudio de la ATT que dice para tres ciudades que hay parámetros de los costos de los pasajes. Gary, mire, para que los vecinos y los transportistas hayan tenido que reunirse, consensuar, dialogar, es porque la autoridad competente, que es el Consejo Municipal, no ha tenido la voluntad para poder reunirlos y finalmente determinar cuáles son las tarifas para el transporte público. Yo considero que este es un aplazo del alcalde municipal y de la presidenta del Consejo Municipal, que son los que liderizan la agenda de esta ciudad. Y si no han hecho su trabajo en 10 días, que podían haber llamado a los transportistas y resolver una coyuntura. Otra cosa muy aparte es la modernización del sistema del transporte público. Yo incluso estuve el primer día en las mesas de trabajo y apoyé la medida de que en Santa Cruz pueda haber un sistema masivo, un transporte bajo experiencias de otras ciudades. Obviamente tomándolos en cuenta a los transportistas. Pero la coyuntura implica que este es un tema absolutamente de necesidad. Hay tarifas, no es que no haya tarifas. Sí, hay tarifas, pero esas tarifas han quedado desfasadas en función del costo de vida que se ha elevado en este país. Tampoco no se puede asumir una posición de cálculos políticos, porque cualquier medida de subir impuestos o de modificar tarifas es una medida impopular, sin duda. Le consulto si usted era partidario de esta situación. ¿Qué planteó en el Consejo de usted como consejero? Yo planteé, Gary, que el Consejo Municipal, en vez de esperar que la solicitud de los transportistas llegue a la mesa para poder atenderlos, los llame y se pueda reunir. Yo le conversé a Mario Guerrero hace algunos días y le dije que el alcalde municipal tiene la obligación de recibirlos. Él incluso me comentó que desde el 5 de enero del año 2005 el alcalde Pérez Fernández nunca los ha recibido a los transportistas. Han pasado seis años y los que prestan el servicio público en esta ciudad no se han reunido con su alcalde. Entonces, yo soy crítico de la posición miope y tozuda que han seguido algunos colegas concejales al no establecer mesas de reunión, pero para solucionar una coyuntura como es el tema de la tarifa de transporte público. Estuve también con el dirigente Pedro Zavala en un medio de comunicación y le dije que para llegar a una instancia donde los vecinos tengan que fijar tarifas que obviamente no son legales, pero tienen un marco de legitimidad porque fueron consensuadas con sectores, es porque la autoridad está ausente, Gary. Y si la autoridad está ausente y no define esto, esto es lo que sucede. Que el pueblo, la calle, tenga que finalmente decidir por las autoridades. En otras ciudades, esta incongruencia... Sí, es anárquico. Es anárquico. En otras ciudades, Gary, una incongruencia y disfuncionalidad como la que ha sucedido obligaría a que por ética algunos concejales que fijaron una posición descalificadora del tema y asumieron una posición, tendrían que renunciar. O darle espacio a otros que puedan tomar decisiones difíciles en momentos que no son tan fáciles, Gary. Al subir una tarifa es una medida impopular, pero también el concejal debe ser consciente de que hay que asumir responsabilidades, hay que tomar decisiones en la ciudad. Y no solamente hacer ordenanzas para ponerle un collar a los perros o para embanderar la ciudad. Hay que también asumir responsabilidades en estas horas difíciles donde hay que tomar decisiones que son, obviamente, como dije, impopulares. ¿Y los pueden ser pasivos a proceso por lo que han hecho? Y espero que no, porque a la hora final al Consejo no le queda otra ahora que avalar ese acuerdo que han hecho los transportistas y los vecinos. A mí me parece incongruente. El día lunes yo lo he visto al señor Pero Zaval aquí a mi lado, sentado al lado de la presidenta del Consejo Municipal, y obviamente cuando los vecinos asumen por necesidad una medida como esta, los concejales del oficialismo le dan la espalda y resulta que aparecen otros vecinos ya con unos carteles de 1.50. Es decir, dejemos de cálculos políticos, de demagogia política. Asumamos un compromiso de responsabilidad por la ciudad. Hay cuatro años para elecciones, Gary. No es necesario en este momento establecer ese tipo de actitudes. Hay que tomar decisiones. El Consejo Municipal, el alcalde, no tomaron decisiones sobre el tema. Los vecinos y los transportistas tuvieron que asumir esa responsabilidad, que no será legal, pero que goza de un consenso entre los propios vecinos. Don Pedro, en un momento usted hablaba de que ese grupo de vecinos o de dirigentes vecinales que estaban apoyando la medida de que no suba ni un solo centavo el precio del transporte, en un instante apoyaron los dos bolivianos, que suba a dos bolivianos. Hay una versión en relación a que habría un acuerdo de orden económico entre los transportistas y ustedes. Yo le consulto para que usted le hable a la ciudadanía en este tema. ¿Ustedes recibieron plata para este acuerdo? De ninguna manera. Todas las reuniones fueron públicas. Fueron ahí en la Casa de los Constructores, donde todos los sectores pudieron participar y dar su opinión. Estaba la prensa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la frente limpia de gozar algunos recursos. No estamos negociando quizás la conciencia de la gente o el bolsillo de la población. Pero vemos que hay intereses particulares detrás de esto y nosotros respetamos la opinión de cada uno. Pero a mí me sorprende, me sorprende a algunos concejales que hoy el lunes dijeron una cosa y hoy dicen todo lo contrario. Nosotros hemos hecho en ala de la paz, de la buena convivencia, hemos realizado una decisión muy difícil. Nosotros hemos repetido ayer, no somos las personas competentes para fijar legalmente una tarifa, pero sí tenemos la responsabilidad como autoridad de las juntas vecinales de poder solucionar un conflicto, como dice en el documento, transitoriamente, hasta que las autoridades... A mí me alegra mucho ahora que aparezcan las autoridades competentes y digan yo, nosotros somos los competentes, nosotros, porque estos días hemos estado viendo decir no tenemos competencia, no tenemos... Todo el mundo no tenía competencia. Ahora me alegra que digan que sí tiene la competencia. Entonces ahora sí nosotros podemos estar seguros de que el día de hoy o el día de mañana las autoridades competentes van a dar una solución a este problema y van a decir esta es la tarifa, esto es lo que nosotros autorizamos y esto es lo que corre. Entonces nosotros los usuarios y los transportistas pues tendremos que acatar la decisión de una autoridad competente. Entonces nosotros estamos tranquilos, tenemos la frente limpia, tenemos el apoyo mayoritario de los dirigentes y lo vamos a demostrar... Muy amable, don Pedro. Don Mario, se cobra un 80, pero el conflicto no está solucionado. ¿Qué van a hacer si el gobierno municipal decide que no suben el precio y que tienen que cobrar unos 50? Yo le pido una vez más a la Presidenta del Consejo que sea honesta. Ella a la vez, hablando la verdad, nos mandó a esto, porque yo le tengo testigo. Y ya hicimos este gran acuerdo, ¿por qué más bien no lo aprueba en el Consejo Municipal? No busque más conflictos donde no lo hay. Hay una población mayoritaria que acepta este acuerdo que ha hecho la dirigencia. Lo acepta, no es que no lo acepta. Pedían que se haga una tarifa transitoria, una tarifa que se suba gradualmente, y eso es lo que hemos hecho. Y no solamente hemos hablado de tarifa, se va a mejorar el servicio también, la frecuencia, el intervalo de micro a micro se va a hacer. Le pregunto sobre eso, porque ya se nos va concluyendo el tiempo que teníamos determinado para esta entrevista. ¿Van a levantar los techos de los micros hasta en seis meses? Sí, lo vamos a levantar, vamos a hacer un compromiso, está serio, está firmado. Entonces lo vamos a hacer, y la dirigencia vecinal es la que va a impresionar... ¿Van a uniformar a sus conductores e intensificar los cursos de educación vial y relaciones públicas de sus choferes? Sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Van a tener que parar el transporte esos días? No, 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 pues todo se hace talleres, tampoco no podemos hacer eso para los ocho mil micros. ¿Y cómo van a hacer para subirle el techo sin parar? Por eso, todo es un proceso, pues no crea que eso vamos a llevarlo los... Y además no son todos los techos... No son todos techo bajo, hay techo alto. Entonces se hace gradualmente. En los talleres también se hace seminario, se hace por grupo, por choferes. ¿Y van a controlar la velocidad con GPS? Sí, efectivamente, si la mayoría de las líneas ya tienen GPS, lo que nos falta es completar el 100%. O sea, todo lo que está escrito ahí para el PAO, vamos a cumplir como transportistas. O sea, periodo tapizado, asiento, arreglo de piso, vidrio, de ventana, parabrisas, identificación, el número, línea, todo eso. Todo eso, si lo que nosotros queríamos era una nivelación, no solamente hablábamos de nivelación, también queremos hacer una mejora de nuestros micros. Bueno, vamos a creerle, don Mario, porque no tenemos por qué no creerle y ojalá que esto mejore el transporte en Santa Cruz. Que de verdad el servicio no es bueno. Cumple, pero no es bueno. Esa es una parte que es responsabilidad de los transportistas. Y por otro lado, el hecho de que el conflicto no ha sido superado, como se ve, el concejal sí les explicaba su posición, que no es la posición de la mayoría de los concejales y todavía no ha sido superado. Este acuerdo tendrá que ser homologado por el Consejo y determinar el Consejo que la tarifa sea de 1,80 o determinar la ATT. Cualquier autoridad. Este convenio, sin embargo, muestra un acuerdo y el que paga y el que cobra están de acuerdo. Así que, como decía en un momento, no le va a quedar otra al Consejo seguramente. Bueno, 7.24. Gracias por venir. Muy amable.